504 dividido por 7 5 es menos, por lo que siguiente 50 no es menos, por lo que 50 7 multiplicado por el número que es más cerca 50, pero no más 7 multiplicado por 8 es 56 multiplicado por 7 es 49 no es menos, ok, substituyamos 50 menos 49 es 1 siguiente, 14 7 multiplicado por 2 es 14 no es menos, substituyamos siguiente, no es un número, por lo que terminamos ok, 504 dividido por 7 es 72 ok, vamos a entrar en el momento ok, vamos a entrar en el momento